Integral de x diferencial de x dividido, dividido todo entre x cuadrado más 1, esto al cuadrado. ¿Nos atrevemos? Sí, mirad, lo que hay que saber es lo siguiente, la integral de esta función, la función potencia, es igual, espera, espera, es igual a lo que estáis viendo, en donde n es cualquier número real diferente de menos 1, si n fuese igual a menos 1 haría que esto tuviera denominador igual a 0, y eso no puede ser. Venga, 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 teniendo esto en mente vamos a intentar integrar esto. Voy a hacer un pequeño cambio de variable, mirad, para que esto se asimile a esto otro, t igual a x cuadrado más 1, bien, diferencio en ambos miembros, diferencial de t y aquí 2x diferencial de x. Aquí tengo x diferencial de x, aquí x diferencial de x, este 2 molesta un montón, multiplico ambos miembros por 1 medio, pis, pas, con as, entonces puedo escribir que x diferencial de x es igual a 1 medio por diferencial de t, y toda esta musiqueta se la meto dentro. Mira, nuestra integral con esto quedaría de la siguiente manera, integral de, esto es un medio por diferencial de t, un medio por diferencial de t dividido todo entre el cuadrado de x cuadrado más 1, pero x cuadrado más 1, hemos dicho que era t, así que, eso. Venga, opero aquí un poquillo, este un medio sale fuera de la raíz, tenemos diferencial de t dividido entre t cuadrado, sigo operando pacientemente, esto cae aquí, lo puedo escribir así, ¿verdad? Y ahora integro, ahora integro, integro teniendo en cuenta que esto, t elevado a menos 2, es una función potencia, como esto, venga, esto es igual a 1 medio por integral de t elevado a menos 2, pues, t elevado a menos 2 más 1, dividido entre menos 2 más 1, más cierta constante, ¿lo veis? ¿lo veis? Y sigo, y sigo operando, un medio por t elevado a menos 1, dividido entre menos 1, más constante, arreglando las cosas, tengo menos un medio por 1 dividido entre t, más constante, muñecos, deshago el cambio de variable, t es igual a x cuadrado más 1, pues, pues, me cachis en amar, solución, solución, el valor de la integral que andamos buscando es igual a menos 1 medio por 1 dividido entre x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, más una constante, más cierta constante, ¡tómalo! A ver, podría multiplicar 2 por lo que hay dentro del paréntesis, pero, a ver, ¿qué más da? Igual que podría hacerlo, podría dejarlo así, aquí está lo que queríamos, ¿te ha gustado? ¿te ha gustado? ¿quieres saber más integración de integrales indefinidas? Pues, debajo, debajo del vídeo no, debajo del vídeo los comentarios, en la descripción del vídeo, muchísimas más integrales indefinidas, en un link que dejo ahí, a mi lista, que os lleva a mi lista de reproducción sobre integrales indefinidas. Y, ahora sí, en la zona de comentarios, ¡comentarios, por favor! Lo estoy, lo estoy esperando, ¿eh? Venga, nos vemos pronto.